2 a 0 va ganando el equipo de Lionel Messi que se dirige hacia la semifinal Aquí les voy a dejar los dos goles, como estamos viendo el primero fue de penal Lionel Messi decidió no tirar este penal para cedérselo a su compañero Y este con toda la confianza no perdonó para poner el 1 por 0 Y bueno, no pasó mucho tiempo para que marcaran el segundo Y aquí como podemos ver tenemos el 2 a 0 para finalizar lo que es el primer tiempo Suscríbete al canal para que te sigamos informando al momento de los goles del equipo de Lionel Messi, el Inter de Miami